Buenas tardes ¿A usted Melba? ¿A usted Melba? Eso, saludos motero César, ¿dónde se unió el foto? ¿Yo no lo oí? ¿Yo, Vicente? Estamos cumpliendo un sueño a una prima El sueño de ella es andar con ustedes, con los jarlistas También él ya quería ver en persona a José, José Velázquez Que de todo corazón le agradezco todo esto Que ella lo quiere conocer, ella lo quiere ver a usted también Y andar en las motos ¿Quién es ella? Ella es Magdalena Lozano Ella tiene cáncer, ella tiene cáncer hace 13 años Y el sueño de ella, uno de sus sueños Uno de sus sueños es esto, es esto Tenerlos a ustedes aquí con ella en un momento Un rato de felicidad para ella ¿Y usted hizo la obra entonces? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Usted llamó a qué emisora y todo? Yo llamé a Olímpica Estéreo Hablé con el señor Tico Marín Y él esto me colaboró con buscarlos a ustedes, con buscarlos a usted José Velázquez, que es el que mi prima quiere ver Y por esa razón estamos aquí Entonces se contactó con el presidente de los renegados Don Alirio Mantilla Don Alirio Mantilla, sí señor Él con mucho gusto, él es un señor muy amable De verdad que le agradezco de todo corazón ese gesto que ustedes están haciendo Muy bonito Los felicito, los felicito a los jarlistas Los felicito de todo corazón por esto que ustedes están haciendo Señora Alirio Mantilla, presidente de los renegados ¿Dónde estamos? Estamos en el barrio La Cumbre En la calle Carrera séptima Con 30 visitando a la señora Que anhelaba esto Y adentro estaba un poquito emocionada Pero ya en estos momentos Vamos a ponerle la camiseta Ponerle la bandana Y quiere irse con nosotros en una moto Hacia la otra obra que vamos a dirigir a Ortica ¡Gracias!